Dúo Ayala Núñez y su grupo Navidad, año nuevo, bajé, botáñe, huma Pide año, guía, huma, entero, un gallo, ah Caba, oga, o mi, mi, pa, lucecita, pe, ja, pe, pe Comentario, ya se, ja, pe, pide año, eh, guá Y triste, se ve, guaná, ba, sesuna, se, nu, ve, imá Ya se, tú, le, huma, y te, ma, na, y por, y ni, ah, mua Alá y triste, ve, ja, se, corazo, moño, puva Cuña, mi, se, ja, y cua, ve, yo, josé, ya Música Oño, puxe, corazo, oño, puxe, sentimiento A, en duro, cada momento, upe, na, vida, si, ti Se, nie, ah, me, se, yo, puu, are, co, wien, mi, recuerdo Navidad, año, nuevo, pe, abu, ala, cua, leí A, en duro, ala, cua, ya, pe, mo, si, si, pe, mo, ye, re, que A, upe, pe, ne, ilumine, a, ve, i, pe, valora Música